La obra, que tiene 4 metros y medio de altura, 9 metros de largo y 2 metros de ancho, fue construida en la Rambla de las Candelas del Balneario Santa Regina, ubicado al este del departamento de Colonia. Se llama Proa a la Cruz del Sur y rinde homenaje a los inmigrantes europeos que llegaron a la zona en el siglo XIX. El reconocido artista plástico uruguayo Adolfo Fito Sayago donó este trabajo que realizó con Marcelo Acosta y codo a codo con la comunidad de Santa Regina. La obra se llama Proa a la Cruz del Sur, o sea, acá vinieron los primeros inmigrantes de la costa del río de la Plata, y por eso tiene el título, porque salían de Europa y decían, pongamos Proa a la Cruz del Sur, y ahí quedó el nombre. A los inmigrantes que empezaron a venir en el siglo XIX, que son los que formaron esta costa, el inmigrante, esta zona este, el departamento, Valencia, Nueva Albecia, La Paz, Cufré, trabajo, mucho trabajo, gente emprendedora, que nacieron y se criaron viendo esos ejemplos. Y si esta zona este, el departamento tiene, es la gente sabiendo lo que tiene que hacer, y que nunca van a estar recostados pensando que otro venga a hacer las cosas, sino que ustedes mismos las hacen, y eso para todos nosotros los colonienses y para el gobierno departamental es un orgullo poder estar aquí hoy presente. Santa Regina es un balneario rural muy bonito, con costas sobre el río de la Plata, y realmente es un lugar muy disfrutable, muy agradable para la familia, con mucha naturaleza y con una historia riquísima. En 2004, cuando empezamos a gestionar el agua de Oce, en Santa Regina vivían 13 personas, y cuando nos conectamos al agua de Oce ya éramos 114 familias. Al año siguiente pregunté y éramos 250 familias conectadas al agua de Oce. Y este martes cuando bajamos a la playa mirábamos y en la playa había más de 700 personas, lo que quiere decir que en el balneario ya debía haber unas 3.000 personas más o menos. Desde Colonia, para BTV Noticias, Darío Izaguirre. Gracias. 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 Gracias.